En esta lección de ajedrez, te tenemos más ideas en el agresivo gambito Von Henning Chara. Disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y otra lección de ajedrez. Y aquí seguiremos profundizando en el gambito Von Henning Chara. Que ya trajimos un video hace un par de días. Se lo vamos a dejar aquí arribita. Y este agresivo gambito que sale del gambito de dama en la defensa Tarrach. C5 nace después de C por D5 del blanco. Y aquí en vez de hacer la tradicional E por D5. El negro juega la agresiva C por D4. Pegándole al centro y al caballo. En este video vamos a ver la variante con dama por peón. Que ya vimos en el video 1. Caballo C6. Dama de 1. Peón por peón. En el video anterior vimos el caballo por peón. Ahora veremos que pasa cuando el blanco toma con peón. Dama por peón. Y aquí hay dos movidas que son interesantes. Una es alfil D6 y otra es alfil E6. También se podría jugar a dama C7 evitando el cambio de damas. Pero vamos a entrar siguiendo la lógica de la agresividad del gambito. La línea con alfil E6. Desarrollando una pieza atacando a la dama. Y una movida que parece un poquito extraña. Porque ahora el negro ofrece el cambio de damas. Estando abajo un peón. Pero si jugamos dama por dama. Torre por dama. Veamos ahora el razonamiento detrás del aparentemente débil bucha alfil E6. El negro tiene ventaja en desarrollo. Y está amenazando meter el caballo en D4 o en B4 para ir a C2. Así que nada menor. Ahora uno dice, pero ¿quién juega estas cosas? Vamos a una partida. Y aquí estamos en la posición de una partida entre Volkov con Nakamura. Jugada en 2006. La posición exactamente igual a la que dejamos. E3 con ideas de jugar alfil de casillas blancas. Caballo B4 amenazando C2. Alfil B5 jaque alfil D7. Nosotros vamos a ver el rey en E7. Alfil por torre por rey E2. G6. Caballo F3 alfil G7. Alfil D2. Caballo D3 pegándole al peón de B2. Torre AB1. Caballo E7. Torre HD1. Enroque corto. Alfil E1. Torre D8. Torre D2. Alfil por caballo. B por caballo C5. Torre por. Torre por. El cambio floresta del blanco. Torre D1. Atenuas por digamos con más. Torre C7. C4. Caballo C6. Caballo D4. Caballo E5. Caballo B5. Torre C8. Caballo D6. Torre D8. F4. Caballo C6. E4. Caballo E6. Rey E3. Caballo C de 4. Y aquí el maestro Volcó juega a C5. Que Nakamura le juega a caballo E2. Y Volcó abandonó acá. Si Rey E2. Caballo por alfil. Rey por. Caballo por peón. El negro por el peón. Este peón es intocable. Si no se queda la pieza. Si toca yo por peón. Torre por torrejaque. Y el caballo quedando vuelta. E5. H5. Rey E2. Y una partida equilibrada. Donde había que jugar. Pero Volcó se equivocó antes. Para que vea que. Es jugado en la línea. Y usted puede sorprender a más del jugador con negra. Con este gambito. Fonja en escara. Y aquí volvemos a nuestra posición original. Ya había una partida Volcó-Nakamura. El desarrollo del negro compensa por ahora el peón. Y el negro está amenazando. Tanto jugar D4. Como caballo AB4. Con la idea de ir a C2. Esa es la idea. Entonces ahora hay dos movimientos para el blanco posible. Podría jugar E3. Podría jugar a 3. Con la idea de cuidar D4. Pero no sé que a 3. No es buena. Porque viene caballo D4. Y está metiéndose acá y acá. Podría jugar torre B1. Pero caballo C2 es mate. Por tanto después de caballo D4. El blanco no puede evitar. Que el caballo negro salta a C2. Y si eventualmente juega por ejemplo. Un rey de 2. Se pone para la foto con caballo B3. Así que ojo. Después de este error de 8. Del negro. La mejor jugada para el blanco. Es jugar E3. Con la idea de desarrollarse. De jugar activo. Sacar alfil. Etcétera. No A3. Que es pasiva. Y aquí el negro tiene algunas opciones. Podría evitar que el alfil llegue a B5. Vía A6. También podría jugar Caio F6. O seguir con el plan de caballo B4. Si caballo B4. Puede venir alfil B5. Jaque. Alfil D7. Como juega Nakamura no es bueno. Porque facilita el cambio de piezas para el blanco. Por eso aquí es mejor jugar Reyes 7. Y ahora el blanco debe jugar. Porque está metiendo el caballo en C2. Una idea sería defender con el alfil. ¿Cierto? Tranquilo. Pero el problema es que suelta el control de E3. Si alfil A4. Le puedo meter alfil C4. Y control de diagonal. Peligrosa. Caballo G2. B5. Es para desviar alfil. Alfil D1. Caballo D3. El rey blanco se va a F1. Y el negro pirulo pintoso especial. Pues. Con espacio de ataque. Mejor iniciativa. Tranquilo. ¿Cierto? Por eso es que después de Reyes 7 del negro. Pero en vez de jugar pasivamente con A4. Controlando C2. Una buena idea para el blanco. Sería jugar por ejemplo. Rey E2. Porque ahora ya el doblete no sirve. Porque si ahora viene caballo C2. Torre B1. Y no ha pasado nada. Parecía ser entonces que después de Rey E2. Más que se tiren con caballo C2. Es mejor jugar A6. Preguntando al alfil que quiere. Y si alfil A4. Alfil C4. Jaque. Rey F3. Podría venir F5. Caballo H3. Caballo F6. Torre D1. Caballo D3. Podría venir un B3. Caballo E5. Jaque. Rey F4. Caballo G6. Rey F3. Y aquí podría venir repetición de movidas. La otra opción es que si después de caballo G6 el blanco se tienta con Rey por peón. Se va de mate pues. Alfil E6. No tiene casilla el Rey negro. Salvo en G5. Unicornio. Pero ya le meto Rey F7. Con la idea de jugar H6. Fíjense que nos sirve torre por torre. Por H6 mate. Así que aquí el blanco debe tomar medidas desesperadas. Pero está tieso. Alfil E8. Jaque. Torre por. Torre E7. Simplemente para alargar el final. Alfil por torre. A3. H6. Mate. Bonito. ¿Cierto? Por eso que la otra idea después de Rey E7 del negro es que el blanco juegue Rey F1. Y se olvidan los problemas. El caballo puede salir por E2 o por F3. Pero la idea del negro es seguir insistiendo con el caballo C2. Aquí tiene dos opciones el negro. Caballo C2 o caballo F6. Si caballo C2. Torre B1. Desarrollemos las piezas. Caballo F3. Caballo E4. Mira que interesante el lance. Si caballo por caballo. Torre B1. Jaque. Si caballo E1 que es horrible. Torre por caballo mate. Se pone patafosto. Por eso después de torre de 1 jaque. Rey E2. Buena movida. La torre se cae. La torre de H1. Le meto caballo G3. Se va a caer la torre. Alfil por peón. Caballo por torre. Alfil por torre. Alfil D3. G6. Rey D2. Alfil H6. Y el negro con ventajita. Si alfil por caballo. Viene torre de 8 jaque. Caballo D4. Torre por caballo. Buena movida. Rey C3. Torre de 8. Alfil B1. Torre de 1. Y cuando parecía quedan dos piezas por torre. Al final va a ser calidad de ventaja para el negro. Caballo G3. Se caerá alfil. Alfil C2. Alfil G7 check. Rey D2. Alfil por peón. Y estos peones listos para correr. Caballo 2. Torre H1. Y la partida está casi sentenciada. Ventajita grande del negro. ¿Cierto? La otra idea es que después de caballo E4 del negro. El blanco juegue alfil E2. Y si F5. H3. A3. Y ahora el blanco puede optar con H4. O G3. Con la idea de llevar el rey aquí a G2. Por ejemplo H4. G6. Caballo G5. Tocando las dos piezas. Forzando el cambio. Caballo por caballo. Peón por caballo. Y quedando un peón molestoso aquí en G5. Y es una partida que el blanco tiene una pequeña ventaja. Pero el negro complica al blanco pues. El blanco tiene que estar bien preparado. Y saber estas minucias de sutileza de la línea pues. O si no se lo enchufan. La otra idea entonces es que después de rey F1 del blanco. El negro no juegue caballo C2. No juegue acá. Intente el desarrollo. Con caballo F6. Y aquí puede venir caballo F3. Caballo C2. Torre B1. Caballo E4. La misma idea. Caballo por caballo. Torre D1. Rey E2. Torre por. Caballo G3. Alfil por. Caballo por torre. Alfil por. Alfil D3. G6. Y aquí puede venir caballo D2. Caballo por peón. Caballo por alfil. Y vamos a entrar a una partida. Pone caballo G4. H3. Caballo E5. Caballo E3. Matamos alfil. Rey por alfil. G7. Y tenemos una partida de dos. Dos piezas por torre. Y el negro con un peón de más. O sea. Torre y peón contra dos piezas. Un bonito final. La ventaja del blanco es mínima. Pero si después de G6 del negro el blanco juega rey D2. El negro saca la ventaja con alfil H6. Alfil por caballo. Torre D8. Jaque. Rey C3. Torre C8. Rey D2. Torre por. Rey D1. Torre C8. Y aquí el negro tiene calidad de ventaja. Ojo. Ventaja negra. Por eso es una niña agresiva el gambito Fongenichara. Ahora recuerda que todo esto nace porque el blanco juega al E3. Y el negro juega caballo B4. Sin asco. Y ahora el negro podría jugar caballo F6. Y no entrar con caballo B4. Que es toda la idea larga que vimos. Pero esa posición puede favorecer al blanco. En el sentido que el negro no está sacando provecho del desarrollo de piezas. Puede venir alfil D2. G6. Caballo F3. Alfil G7. Alfil B5. Enroque corto. El negro tiene ventaja de desarrollo. Pero tiene que convertirlo en actividad más táctica. Enroque corto. Alfil G4. Y parece que el negro no tiene problema. Por eso es que otra opción interesante. Después de E3 del blanco. Es jugar simplemente A6. Para evitar que alfil vaya AB5. Así que pareciera que una buena opción para el negro de esta línea es con caballo B4. Y entonces ahora el blanco dice. Bueno. Como el negro puede crear mucho chiste con caballo B4. Le cierra la opción de caballo B4 jugando A3. Y ahora el negro puede jugar caballo F6. Y estamos en desarrollo. Y una línea donde hay que desarrollarse. El blanco tiene ventaja de desarrollo. Una línea interesante podría ser caballo F3. La idea es que el negro salga por la línea gran diagonal. Lograr cambiar quizá en C3. Dejar a estos peones separaditos. E4 alfil G7. Alfil G5. H6. Preguntando rápidamente. Alfil E3. Enroque. Y una partida jugable. E interesante. Y para ser cornera entrando con el gambito Fongerich Chara. Para sorprender a su rival. El blanco debe saber bien. Las líneas variantes. Si no, gustaría sacar la ventaja. ¿Qué me dice? ¿Le gustó? ¿Le gustó esta segunda parte del gambito Fongerich Chara? Si le gustó. Deje sus likes. Sus comentarios. Veradice el video. Compártelo con sus amigos jerezistas. Enseñalo a su alumno y pupilo en su club academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invita a todos sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Y se puede apoyar en el PayPal. Fantástico. Porque así podemos traerle más lecciones al jerez. Que sean más. Están más tiempo dedicados al jerez. Para que usted aprenda más. Y nos vemos en otra lección de jerez. Que esté bien. Chau, chau.